Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, encantada de reanudar estas sesiones virtuales a la vuelta de Navidad. Ya estamos en el 23 y esperamos que este año podamos continuar con estas sesiones de formación y profundizar en los temas que sean de vuestro interés, que por cierto ya sabéis que podéis escribirnos y sugerirnos temas sobre los que tenéis interés en formaros o sobre los que pensáis que puede ser pertinente hacer sesiones de este tipo. Hoy empezamos el año con los cuidados pediativos pediátricos y en concreto vamos a tener una sesión donde vamos a ver un poco algunos temas generales de organización y de definición y también vamos a poder profundizar un poco en la toma de decisiones, que siempre es un tema tan trascendente y que en el caso de los cuidados pediátricos pediátricos pues tiene características muy especiales, como podéis imaginar. Y para eso pues contamos con dos de las pediatras de nuestro equipo de recursos avanzados de cuidados pediátricos pediátricos de la comunidad andaluza, en concreto son Aurora Madrid Rodríguez y María José Pelaez, ambas son pediatras del equipo de la unidad de crónicos complejos y cuidados pediátricos y agradecerles muy especialmente pues todo lo que nos van a contar y a compartir del trabajo en cuidados pediatricos pediátricos. El otro día me preguntaban un poco por el perfil y la verdad que estáis un grupo creo que muy variopinto y muy representativo de lo que es este mundo. Ahí estáis muchas personas del área de pediatría, no solo de recursos avanzados sino también de recursos convencionales y también estáis muchas personas de recursos avanzados de cuidados paliativos, no pediátricos, digamos. Y estáis gente, bueno, pues muy interdisciplinar, ¿no? Estabais inscritos personas de medicina, enfermería, psicología y de otras especialidades. Así que bueno, creo que también desde ahí luego en la parte del debate podemos hacer una sesión muy interesante con todas vuestras aportaciones. Pues nada, sin más, María José, Aurora, muchísimas gracias y cuando queráis vosotras abréis micro y comenzáis. Buenas, gracias María José. Pues yo soy María José Pelae, ella es Aurora Madrid y estamos encantadas de estar aquí, agradecerle por supuesto a la RESPAL que haya contado con nosotros y que abramos el año con una sesión de cuidados paliativos pediátricos, que nos encanta estar presente y que la pediatría esté presente de esta manera. Y eso un poco también comentando lo que comentaba María José, al ser un grupo como muy heterogéneo, hemos intentado hacer como un nivel medio para todos. Al principio estaremos... María José, perdona que te he silenciado sin querer. Estaba intentando silenciar a una persona, lo siento mucho. Nada, nada, no te preocupes. Que se ha movido el micro y justo le he dado al tuyo en vez de al de la otra persona. Por favor, os pido que controléis las personas que no estáis hablando, que no se os abra el micro, ¿vale? Para no interrumpir. Disculpa, sigue María José, por favor. No te preocupes. Lo que decíamos era eso, que como hemos intentado hacer como un nivel medio, pues que va a haber partes que lógicamente los que estáis justo en pediátricos avanzados, pues ya lo sabéis, pero por intentar que al final todo el mundo tenga la misma visión y que todo el mundo sepa desde dónde estamos hablando, ¿vale? Un poco menos de media hora, para que entendáis en esta hora y media lo que vamos a hacer, un poco menos de media hora, lo vamos a dedicar a esta parte de organización y cosas muy generales y después, que la daré yo, y después Aurora, un poco más de media hora en esta parte de toma de decisiones para que quede al menos 20 minutos, incluso media horilla, para debatir, para que nos contemos y para que intentamos resolver muchas veces probablemente conflictos, que son los mismos que tenéis vosotros los que tenemos nosotros en nuestro día a día, ¿vale? Así que sin entretenerme mucho más, creo que aquí para compartir pantalla. Abajo en el menú horizontal, normalmente es un cuadradito verde que pone compartir pantalla. En mitad de la pantalla, abajo. Y la tienes que tener abierta en el escritorio, María José. Te he perdido ahora. Ahí tienes el verde. Abajo ahí la lechita. A ver si ahora te dejo, ¿no? Ahora sí. Genial. Yo creo que ahora, ¿no? ¿Lo veis? Se ve todavía en negro, pero sí dice que has empezado a compartir. Ahí está, ahora la vemos perfectamente. Vale. Genial, pues este es el título, ¿vale? Lo que vamos a utilizar un poquito de menos de media hora de tiempo para hablar un poco de la organización en cuanto a la provisión que hay de cuidados paliativos pediátricos en Andalucía. Y como podía ser de otra manera, empezamos con la definición. La Organización Mundial de la Salud nos dice que los cuidados paliativos van a ser un enfoque en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, ya sean adultos o niños, y su familia, que se enfrentan con problemas asociados a enfermedades que van a ser potencialmente mortales, a través de la prevención, el alivio del sufrimiento mediante la identificación temprana y la evaluación del tratamiento del dolor y otros problemas, que ya sean físicos, psicológicos o espirituales. Esto es para englobar un poco la sesión donde estamos. El índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación va a ser este. Primero vamos a entender cuál es la población a la que nos referimos, hablar algunas cifras sobre prevalencia, cuál es nuestro objetivo como recursos de cuidados paliativos avanzados, cómo trabajamos y a qué nos dedicamos en esta parte del trabajo que también hacemos de formación. Bueno, pues la primera de las partes, seleccionar a la población diana. Pues las condiciones para las cuales un niño va a necesitar cuidados paliativos las podemos entender porque sean enfermedades potencialmente mortales, enfermedades limitantes para la vida o enfermedades terminales. ¿Y qué es lo que significa? Enfermedades potencialmente mortales son aquellas donde hay una alta probabilidad de muerte prematura debido a una enfermedad grave, pero también existe una posibilidad de supervivencia a largo plazo hasta la vida adulta. Enfermedades limitantes para la vida se definen cuando no hay una esperanza razonable de cura y se espera una muerte prematura o enfermedades terminales donde todos sabemos que la muerte es inevitable. Si lo definimos según la trayectoria de la enfermedad, esto mucho lo conocemos y se distingue por cinco grupos, cuatro grupos de forma clásica y en los últimos dos años se unió ya esta definición un quinto grupo. Hablamos de grupo uno donde son situaciones amenazantes para la vida, enfermedades para las que existe un tratamiento curativo, pero que ese tratamiento curativo puede fracasar. Que el ejemplo clásico de este grupo uno sería el niño con una enfermedad oncológica. Son estos pacientes donde entendemos si cuanto más abajo de la línea amarilla estamos en curación y más arriba, más cerca del fallecimiento, son estos pacientes que después de diagnosticarlo o después de tratarlo sí que tienen un deterioro de su actividad basal, pero que la mayoría de ellos remiten y se recuperan. Sin embargo, sabemos que en oncología infantil todavía existen un 20% de niños que fallecen como causa secundaria a una enfermedad oncológica y ahí, a pesar de que probamos muchas veces tratamiento, incluso ensayos clínicos, va asociado a un deterioro progresivo que muchas veces conduce a la muerte. En el grupo dos, estas son enfermedades en las cuales la muerte es prematura, pero un tratamiento intensivo va a prolongar y proporcionar buena calidad de vida, sobre todo durante la edad pediátrica, como puede ser, por ejemplo, una distrofia muscular, un duchén. Son niños que durante la edad pediátrica, pues bueno, viven con una relativa estabilidad, pero que sobre todo ya más en la época de adultos van teniendo exacerbaciones que les llevan a una muerte prematura con respecto a su población basal. El grupo tres son enfermedades progresivas para las cuales el tratamiento es exclusivamente paliativo. Siempre poníamos, de ejemplo, aquí el AME, pero ya ponemos, después del AME con los nuevos tratamientos, el NUSINERSEN y ahora con la terapia génica, ahora la enfermedad de referencia serían, por ejemplo, enfermedades metabólicas para las que no hay un tratamiento curativo. Es cierto que en estas enfermedades, y cada vez lo vemos más en los equipos de cuidados paliativos, después del diagnóstico y sobre todo después de las primeras medidas que hacemos de soporte, tanto oxígeno como aspiración de secreciones, ventilación mecánica, soporte de nutrición enteral, es verdad que estos niños pueden tener una discreta mejoría, que esto le puede durar semanas o meses, pero de forma inexorable, después van empeorando y les conducen a un fallecimiento que suele ser en semanas o en los primeros años de vida. En el grupo cuatro tenemos patología que conlleva un daño neurológico grave, que aunque esas enfermedades en sí no van a ser progresivas, condicionan una vulnerabilidad y complicaciones que probablemente van a causar una muerte prematura. Y aquí siempre ponemos de ejemplo la parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral sabemos que es una enfermedad estática, aunque cada vez hay más grupos que estén en contra de esta definición de estático, porque está tan relacionada con tantas comorbilidades respiratorias, traumatológicas, que van haciendo que el niño al final siempre viva en cuadros intercurrentes, donde ese estado basal que tiene el niño cada vez vaya un poquito peor, un poquito peor, un poquito peor. Muchas veces somos capaces de detectar ese punto de inflexión, que hablaremos más adelante, pero a veces sin ser capaces de detectarlo, sí que vamos viendo que el niño año a año cada vez está peor, necesita más tratamientos antiepilépticos, necesita más terapia de rehabilitación, necesita más soporte nutricional. Y en la adolescencia normalmente, la mayoría de niños con parálisis cerebral fallecen. Y en el grupo 5, que es el grupo nuevo que se ha añadido, el grupo perinatal o el grupo neonatal, son niños que bien fallecen antes de nacer por problemas de salud que desarrollan importantes, o bebés que sobreviven, pero solo una poca hora o día, con anomalías congénitas que van a detectar y van a alterar sus funciones vitales. Esta clasificación, que es la más usada en cuidados paliativos pediátricos, ha tenido mucha crítica porque, claro, por una parte, lo que te habla es casi que para conocer la trayectoria de una enfermedad tienes que tener un diagnóstico. Y sobre esto es verdad que hay muchos grupos, sobre todo americanos, que se echaron encima de esta clasificación. Entonces, otra clasificación que puede ser un poco más práctica y que una clasificación alternativa, que la sacaron en 2019, ellos decían que un paciente debe recibir en pediatría, claro, cuidados paliativos pediátricos, siempre que cumpla uno de los siguientes criterios. El primero sería el de la tabla anterior, que tenga un diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal o limitante. Pero también decían, aún no teniendo un diagnóstico de una enfermedad mortal o limitante para la vida, si ese niño ingresa frecuentemente en el hospital, y ellos dicen cuánto es frecuentemente mayor a tres hospitalizaciones por agravamiento clínico grave en menos de seis meses. Ya podría considerarse que es candidato de recibir cuidados paliativos pediátricos o que tenga un uso de dispositivos médicos invasivos para el soporte vital o que haya una dificultad en el control del dolor o otros síntomas o que el problema no esté en la clínica, sino en una amenaza de las necesidades psicosociales o espirituales, ya sea en el niño o en la familia, porque hay un apoyo social limitado, porque hay una necesidad simultánea de más de servicios especializados, porque haya dificultad en la transición hospital-hogar. Si hay alguna de estas cosas, más un diagnóstico de una enfermedad, obviamente, que amenaza o limita la vida, también sería candidato a recibir cuidados paliativos pediátricos. O porque teniendo una enfermedad, que a lo mejor no tenemos claro cuál es el diagnóstico, pero hay una dificultad importante para la toma de decisiones, pues también puede ser candidato. O porque queramos anticipar un proceso de duelo. Bueno, pues quizá esta definición es la que últimamente más se está haciendo en la literatura. Cuando hablan de pacientes candidatos, esta es la que más se está utilizando. Esto era para una reseña de los novedosos. Después, prevalencia en momento de la derivación. ¿De cuántos pacientes estamos hablando que van a ser candidatos a cuidados paliativos pediátricos? Esta es una estimación de prevalencia que es verdad que es un poco antigua y que en los últimos números ya se hablan, pues casi se duplica este número. Pero bueno, quería que supierais que la Asociación Europea de Cuidados Paliativos decía que cada 10 a 16 niños por cada 10.000 personas entre 0 y 19 años van a requerir cuidados paliativos. Nosotros sabemos que en España la mayoría de unidades cubrimos niños hasta los 14 años. Cada vez esto va a ser menos así porque cada vez más el Ministerio entiende que son menores de 18 años los niños en edad pediátrica y no menores de 14. Pero porque sepáis por qué lo ponen así, porque en el resto de Europa, sobre todo en Inglaterra, cubren hasta estos 19 años los cuidados paliativos pediátricos. Bueno, pues ellos dicen que estos niños, de ellos la mitad va a necesitar atención por un equipo de cuidados paliativos de forma especializada. Aquí hacemos una estimación de prevalencia, que esto es un documento que hicimos con la escuela y estimamos la prevalencia según esta cifra de niños en Andalucía que iban a necesitar tanto un enfoque paliativo desde cualquier nivel como un enfoque en cuidados paliativos pediátricos. Y yo más que sepáis, bueno, pues que ahí más o menos en los círculos estáis viendo y son cifras que ya os digo que se quedan cortas porque probablemente estamos hablando de casi el doble según las nuevas estimaciones. Sí que quería que supierais en este punto que contamos con un equipo de cuidados paliativos en todas las provincias. Es verdad que en algunas más desarrolladas, en otras menos desarrolladas, pero como aquí estamos de toda Andalucía, pues por ejemplo, para que sepáis, en Huelva, en el Hospital Juan Ramón Jiménez, contamos con Manuela que además está conectada, que la he visto antes, y su enfermera que se llama Lola, que me he ido apuntando aquí todos los nombres. Aquí tenéis su número de teléfono y su correo electrónico por si alguien de Huelva quiere contactar con ella. En Sevilla, en el Virgen del Rocío, aquí está una foto que salen con, porque tenía también residentes, pero contamos con Maite y Macarena y María como pediatra, con Chari como enfermera y con Juanlu como psicólogo. Y estos son sus números de teléfono y su correo electrónico también, por si tenéis que ponernos en contacto con ellos. En Cádiz, en el Hospital Puerta del Mar, contamos con AIEB, que también la dejo aquí en la imagen, con su número de teléfono y su correo electrónico. Todos estos números de teléfono y correo electrónico también están en la página de Cuidados Paliativos Pediátricos a nivel nacional, que se llama PESPAL. Ahí hay un mapa de recursos a nivel nacional y también podéis encontrar todos estos correos por si tenéis que poneros alguna vez en contacto con una unidad de Mallorca. Pues ahí lo encontraríais también, ¿vale? En Córdoba contamos con Marta y con Elga, en el Hospital Universitario Reina Sofía. Aquí en Málaga somos cuatro pediatras, dos al 100% y otras dos en torno al 50%, sobre todo que lleva la consulta de crónicos complejos, y tres enfermeras. Estos son nuestros números de teléfono, de correo. Y es cierto que también en Málaga la diferencia con respecto a otras unidades, y esta gran suerte tenemos, que contamos con la Fundación CUDECA, que recientemente ha contratado a una pediatra, Ana de Besa, que además ella formó el equipo, inició en el equipo de Córdoba, que ahora está en esta Fundación CUDECA y estamos viendo cuáles son los trámites para establecernos a nivel. En el Complejo Hospital Aries en Jaén, contamos con Ana y con Rosario. ¿Cortarlo, María? Sí, estoy en ello. Vale, vale, vale. En Jaén contamos con Ana y con Rosario. En Granada, con Olga, que creo que también está por aquí. Con Antonio y con María, en el Hospital Universitario de la Nieve en Granada, que ahí también tenéis su contacto por si lo necesitáis. Y en Torre Cárdenas, en Almería, contamos con Moisés y con María del Mar. O sea, esto es para que nos pongáis cara, que bueno, hoy estamos aquí a Aurora Hoyos, pero que al final estos son los recursos avanzados con los que contamos en Andalucía y que en muchos, obviamente, son deficitarios y que nos queda mucho camino por andar, pero que sepáis que contamos en cada provincia de Andalucía con alguna persona, a veces una unidad en una persona, pero en todos contamos con algún equipo, un recurso avanzado. Y ahora, sabiendo ya en dónde contamos, que en toda Andalucía tenemos, cuándo se derivan los niños a cuidados paliativos pediátricos, que es muchas veces la duda que nos puede surgir desde primaria o desde otras especialidades. ¿En qué momento los niños van a requerir el concurso de servicio específico de cuidados paliativos pediátricos? Bueno, la identificación de esos niños le va a corresponder a los médicos responsables. Y los médicos responsables de cada paciente suelen ser los pediatras de atención primaria. ¿Por qué? Porque esos pacientes son niños que se siguen en muchas consultas del hospital. Y esto no, pues a lo mejor va a la consulta de ojo y el oftalmólogo mira por lo suyo, de cardio y el cardiólogo mira por lo suyo, de reuma y las compañeras de reumatología miran por lo suyo, pero que tengan la visión integral, no solo del niño, sino también de su familia, ¿no? Que puedan verlo de una manera conjunta. Normalmente esto lo hacen mejor los pediatras de atención primaria, que son los que más acostumbrados están a tener como una visión más holística o más integradora de lo que les pasa a la gente. Y en este sentido, si el pediatra de atención primaria siente que para controlar si van a ser difíciles o porque hay una complejidad en la toma de decisiones, ellos nos derivan a la unidad especializada de crónicos complejos, cuidados paliativos, los niños. Yo muchas veces cuando tenemos las reuniones con los equipos de primaria siempre pensamos, ante la duda nos lo deriváis. Lo hablamos, lo comentamos, nos llamáis por teléfono y ya, bueno, pues si no es candidato a cuidados paliativos especializados en ese momento, pues también lo vamos viendo, pero quizás sea mejor pecar por exceso que por defecto en la situación que nos encontramos. Algo que nos pueda ayudar también para saber cuánto derivar es el punto de inflexión, ¿no? ¿En qué momento va a requerir este servicio? Pues el punto de inflexión es ese momento donde la enfermedad ha ido evolucionando y detectamos que hay unas condiciones de irreversibilidad. Es en el momento, sí, habiéndolo detectado, pero seguimos para adelante y seguimos poniendo tratamiento y todo lo intensificamos al mismo nivel que veníamos haciéndolo, entramos en una obstinación terapéutica o cuando detectamos ese momento, pero decimos, vale, pues ya tenemos ese momento, este es el punto de inflexión porque el niño cada vez está peor y entonces ya no hay nada más que hacer, entraríamos en un abandono terapéutico. Y sí que quiero que sepamos, ¿no?, que tanto la obstinación terapéutica como el abandono terapéutico sería mala para sí. Al final tenemos que adecuarnos y en lo que hablamos de adecuación de medidas terapéuticas, en la antigua limitación del esfuerzo terapéutico, tenemos que hacer una adecuación en cuanto a las necesidades que necesita ese niño y esa familia en cada momento. Parte más práctica, ¿cuándo se deriva desde un centro de salud? Cuando hay un cambio en la situación clínica, que hay un empeor progresivo del estado clínico o porque el pediatra vea que hay una evidencia de irreversibilidad o porque existen problemas múltiples y que sean más difíciles de controlar desde atención primaria. A veces, pues, no se puede porque con una agenda de 40 a una mañana, con 5 minutos para pacientes, estos problemas que son más difíciles de controlar, obviamente no te da el día a día, ¿no? O porque hay una dependencia de dispositivos externos para mantener o sustituir funciones vitales. O porque hay un síndrome de fragilidad, un estado de mayor vulnerabilidad en el niño, ¿no?, y que sea difícil la capacidad de afrontamiento para el día a día del niño. O porque hay una dificultad en la toma de decisiones y una necesidad de apoyo en la elaboración de un plan terapéutico con la familia, que esto es más de lo mismo. Al final, esto necesita mucho tiempo y muchas veces en primaria, pues, no contamos con ese tiempo que los niños y la familia, sobre todo en estas situaciones, necesitan. Nosotros recibimos, nuestra unidad recibe pacientes, obviamente desde el hospital, la mayoría de nuestros pacientes vienen desde el hospital porque al final es donde estamos, es donde nos ven por la mañana, vamos a sesiones clínicas, es donde damos el tormento también al resto de especialistas y nos tienen más presentes. Pero también recibimos pacientes de atención primaria y a través también de las enfermeras gestoras de casos, ya sea la del hospital como desde primaria directamente. Nos lo derivan y hacemos una primera valoración en nuestro ámbito. Si el niño está ingresado en el hospital, pues lo hacemos en planta de hospitalización y si no es el caso, porque venga desde atención primaria o nos lo hayan derivado desde alguna consulta externa del especialista, normalmente nos lo citamos aquí como consulta externa en nuestro hospital. No solemos hacer una primera valoración en domicilio de un paciente que vemos por primera vez. Y en esta primera valoración, que hacemos tanto el niño pueda estar ingresado o lo hacemos en consulta externa, detectamos un nivel de complejidad. En adultos existen unas escalas de complejidad, como aquí hay compañeros de adultos, pero en pediatría no tenemos ninguna escala de complejidad evaluada que sea eficiente. Entonces, en esta complejidad, por supuesto, la clínica va a formar una parte indispensable y conocer qué enfermedad tiene el niño, en qué momento de la enfermedad está, o si existen síntomas refractarios, va a ser súper importante, pero no es solo lo que nos marca la complejidad, va a ser la clínica. Porque también si existe una complejidad socio-familiar, por ejemplo, a lo mejor el niño a nivel clínico no es tan complejo, pero la familia está en claudicación familiar. Pues al final son como puntitos que se van sumando y que nos dan un grado más alto, más bajo de complejidad. O una complejidad psicológica o ética que ya nos vaya diciendo que en el futuro relativamente próximo va a ser difícil la toma de decisiones, pues también nos están hablando de un grado de complejidad. Entonces, en función de estas cuatro esferas, clínica socio-familiar, psicológica y ética, damos un nivel de atención. Y esto, ¿qué nos significa el nivel de atención? Pues que si decimos que ese paciente tiene un nivel uno, que es una complejidad baja, y digo baja lógicamente entre comillas, porque es dentro de pacientes que ya tienen una complejidad bastante importante porque necesitan cuidados paliativos especializados y recursos avanzados de cuidados paliativos, a estos pacientes normalmente le vamos a dar atención en consultas externas programadas, como si fuéramos un especialista. Y atención también se le ponte información y educación si la familia lo necesita, ¿no? Pues de una bomba, de un respirador, de lo que la familia necesita. Nivel dos, va a ser una complejidad media y aunque hacemos nuestra atención preferente en consultas externas, vamos a hacer visitas a domicilio que sean programadas. También atención telefónica y también esta parte de formación. Nivel tres, que sería la hospitalización a domicilio clásica, de donde nacieron unidades como la nuestra, donde se da una atención domiciliaria de forma preferente, pero también se hace una atención en consulta externa, porque el paciente venga o por otro motivo al hospital o porque en ese momento creamos que dentro del nivel tres la complejidad pueda ser más llevadera y pueden venir al hospital, pues a veces también lo hacemos así o necesiten otro recurso hospitalario, como decía. Hacemos también asistencia telefónica, hacemos, por supuesto, formación y educación, facilitamos todos los tratamientos, al final por ser niños que están en régimen de hospitalización a domicilio, tendrían acceso a todos los tratamientos desde la farmacia hospitalaria y en el caso de que ese niño ingrese en el hospital, es el propio equipo de cuidados paliativos el que le hace el seguimiento durante el ingreso hospitalario. ¿Vale? Pues que allí se llama nivel tres plus, son niños de complejidad muy alta, igual que el nivel tres, pero que en este caso se encuentran en final de la vida. ¿Vale? Entonces necesitan unos recursos avanzados de intensidad aún mucho mayores y por eso lo diferenciábamos. Entender que dentro de los primeros tres niveles la entrada y salida de cada nivel es un proceso dinámico, ¿vale? Que tenemos que estar abiertos en función de las necesidades que tenga el niño y la familia, pues un paciente que muchas veces no derivan y de entrada es un nivel tres porque además de la complejidad clínica hay una complejidad psicológica porque la familia no se ha adaptado a la situación, una complejidad socio-familiar o una complejidad también ética en cuanto a la toma de decisiones, pero que a lo mejor después de tres, cuatro, cinco meses de ingreso en la unidad en nivel tres, la familia ya está mucho más orientada, el niño sigue clínicamente relativamente estable y podemos pasarlo a nivel dos, ¿vale? Que esto nos pasa con relativa frecuencia, que los niños van cambiando de nivel, ¿vale? Bueno, pues ahora nos vamos, ya sabemos qué pacientes tenemos, sabemos cómo funcionan los equipos, bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Para qué trabajamos en nuestro día a día, no? Utilizamos mucho en paliativos pediátricos, ¿no? Que los recursos avanzados de cuidados paliativos existen porque los pacientes fallecen y por esto nacieron los equipos de cuidados paliativos pediátricos, pero a la vez en nuestro día a día trabajamos porque los niños viven y alrededor de nuestro trabajo el 95% de nuestro día a día va trabajando con la vida de esos niños, aunque por supuesto también tengamos una parte de nuestro trabajo que trabajamos al lado de la muerte, ¿no? Pero sobre todo trabajamos con la intención de mejorar el bienestar y la calidad de vida que tienen tanto el niño como las familias y para esto tenemos que hacer siempre un plan que establezca todas estas necesidades que tengan el niño y la familia que sabéis que son necesidades físicas, sociales, psicológicas, espirituales y éticas. Todas estas necesidades que muchas veces ponemos como de forma separada porque a lo mejor es más académico y más fácil explicar pero que cada vez tenemos más claras que son como las mismas necesidades o que es transversal y que todo forma parte de la misma línea de vida del niño, ¿no? Pero sí que para entender lo mejor a lo largo de la ponencia lo he ido yo también separando, ¿vale? Entonces, dentro de las necesidades físicas, bueno, pues en mi caso que soy pediatra pues es como que intento centrarme mucho, ¿no? De sí que es verdad ahora tenemos un momento muy dulce en el equipo que contamos con trabajadora social, que contamos con psicólogas pero ha habido momentos donde no hemos contado con esto y es muy fácil en cuidados paliativos dejarte llevar por estas partes de intentar cubrir estas necesidades sociales o estas necesidades psicológicas cuando al final tampoco hemos recibido una formación justo para esto, ¿no? Entonces, es como intentar volver y decir, vale, ¿cuál es mi base? ¿Cuál es mi función en el equipo? Yo estoy como pediatra, al menos las necesidades físicas no me pueden pasar por alto, ¿no? Estas las tengo que tener controladas y si después además puedo cubrir lo social, lo psicológico, tal, genial, pero las necesidades físicas no me pueden sobrepasar, ¿no? Entre estas necesidades físicas los pediatras que trabajamos o la enfermería que trabaja ahí en cuidados paliativos pediátricos sabemos que tanto prevenir como aliviar síntomas que son angustiantes en cuidados paliativos sobre todo en final de vida como el ejemplo el dolor, la astenia, el cansancio, la anoresia, la sensación de falta de aire, tenemos que estar preparados, ¿no? para tratar estos síntomas ya sea farmacológicamente como no farmacológicamente. Después, por otra parte, son niños y ellos van a ser los protagonistas porque muchas veces al final, como todas nuestras conversaciones son con las familias, parece en ocasiones que son las familias los protagonistas y al final no podemos perder el enfoque de que los niños son los que padecen la enfermedad y que ellos tenemos que intentar conseguir todo su potencial de crecimiento y desarrollo y hacerlo partícipe en la medida de su capacidad cognitiva y en la medida de su edad de todas las tomas de decisiones, ¿no? Además de una planificación anticipada de cuidado que es lo que se ha visto que más calidad da en estos procesos. Hacer un modelo estructurado que se intenta que dentro de la institución sea el mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros dentro del equipo el modelo que utilizamos de plan anticipado de cuidado es el mismo y con esto, ¿qué queremos? Pues fijar unos objetivos, cualquier niño que ingresa con nosotros a partir de nivel 2 tiene su planificación anticipada de cuidado donde hablamos de qué tratamientos le pueden hacer falta a ese niño y también hablamos del lugar de atención preferente en ese momento para la familia con respecto a la situación de ese niño en ese momento. Obviamente, claro, un modelo de presente, ¿no? Esto es un ejemplo de un plan de actuación nuestro donde creíamos que en ese niño pues lo más probable que podía pasar en las próximas semanas eran pues estos cuatro síntomas, ¿no? No significa en un plan de atención ponerlo todo, ¿no? Si creo que es muy poco probable que mi paciente tenga no lo voy a poner pero si mi paciente que tenga dolor en las próximas semanas y que tenga que avisar al 061 o a otro compañero o que se presente en la puerta de urgencia sí que quiero que sepan desde urgencia qué hacer con ese paciente si tiene dolor, ¿vale? Pues le ponemos qué medicación tiene que poner o si tiene fiebre o si tiene disnea o si tiene crisis convulsiva, ¿no? ¿Cuál era el lugar de preferencia en la asistencia en ese caso? Y si tiene adecuación de medidas terapéuticas hechas ¿en qué consiste esa adecuación? Porque en algunos niños la adecuación significa no UCI pero en otros niños significará entrar a la UCI y probar una no invasiva o en otros niños significa que se está haciendo una adecuación la adecuación no es algo que sea negativo hay en algunos niños que la adecuación significa que es entrar en un UCI intubar ir a por todas y replantearlo después a lo mejor en 10 días, ¿no? Entonces yo creo que cualquier paciente que mínimo entre en nivel 3 esa adecuación deberían ser en todo pero muchas veces con el día a día es difícil pero sí que esa adecuación de medidas terapéuticas sí que tiene que quedar registrada mínimo en los de nivel 3 Esto con los cuidados de los cambios de nivel sabiendo que también es un proceso dinámico que pueden cambiarnos y que en lugar de preferencia en un momento sea uno y después en base a la situación del paciente pueda ser otro y también esta adecuación de medidas y siempre sabiendo que todas estas decisiones van a mantenerse abiertas y periódicamente las vamos revisando Por otra parte necesidades sociales Bueno, pues no olvidarnos al final que los niños aunque estén enfermos siguen siendo niños y en el artículo 31 de la Convención sobre Derechos del Niño yo lo redactaba con otras palabras para que lo entendieramos mejor pero que al final lo que dice es que las habilidades sociales del niño que va a ser su derecho a jugar, a divertirse a ir a la escuela a mantener relaciones con amigos pues todo esto tiene que estar promovida y adaptada a su edad de desarrollo y a su condición física que no nos olvidemos de la parte de que siguen siendo niños y en ese sentido actividades de recreo como la que se hizo por ejemplo aquí en bueno, pues llevada por una asociación que se fueron con niños oncológicos a hacer el Camino de Santiago con familiares, voluntarios y también personal del hospital o que intentemos priorizar en la medida de lo posible la atención en domicilio que es donde la mayoría de los niños quieren estar en sus juguetes con sus juguetes no, en su casa con sus juguetes con sus cosas con sus hermanos entonces pues esto también fue una noticia de aquí que fueron los bomberos los que ayudaban a salir a un niño en cuidados paletivos pediátricos porque desde su casa no tenían ascensor o la escolarización que al final que no se nos olvide que son niños que la mayoría van a estar en un proceso de escolarización y como dice la maestra que colabora con nosotros en el equipo muchas veces los padres no lo inscriben y son niños invisibles para la administración entonces en la medida de lo posible esos niños que si pueden ir al cole van a ir al cole pero si no pueden ir al cole saber que siempre está ahí el recurso de la escolarización domiciliaria e intentar potenciarlo todo lo posible y pasamos ya a las necesidades de la familia antes de entender cuáles son las necesidades de la familia si que quería describir un poco como es una familia de las que estamos hablando porque si que obviamente cada familia será de su manera pero cumplen como unas características comunes que es que al final se hacen asistentes de la salud son personas que en la mayoría de casos no van a ser profesionales sanitarios pero que en cambio estudian un montón de la enfermedad de su hijo de los tratamientos que le ponen se sabe muchas veces efectos secundarios a nivel brutal que a lo mejor tú te tienes que repasar y ellos ya se lo saben todo entonces y muchas veces hay como hasta un intercambio de roles son ellos los que te orientan porque no saben de medicina en general pero de lo que le pasa a su hijo ya han ido en un camino donde han ido aprendiendo mucho pues muchas veces hay niños con una enfermedad neurológica donde llevan 12 años viviendo con la enfermedad de su hijo y tú lo conoces porque ha tenido ese punto de inflexión porque el niño está peor pero ya llevan ya 12 años haciendo las cosas de una manera entonces ya han aprendido mucho de su hijo y esto al final tenemos que darle un valor y tenerlo en cuenta también son consejeros de la salud mental de su niño porque quieren que todo el rato pues haya un ambiente de buen rollo que no haya mucha tristeza alrededor del niño pues sobre todo con los niños oncológicos pero también tienen que cuidar su propia salud tanto física como emocional y no dejan de ser padres porque en muchas ocasiones hay otro hermano entre ellos la pareja que entre ellos siguen siendo cónyuges y en muchas ocasiones pues siguen siendo empleados y siguen teniendo que desarrollar una actividad laboral ¿no? haciendo una tarea para la que muchas veces reciben poca formación y desde luego no reciben ningún reembolso económico con el único fin de no institucionar al niño ¿no? y que el niño no viva en un hospital entonces conociendo un poco cómo son estas familias qué necesidades tienen pues los que trabajamos aquí sabemos que muchas veces tienen pues necesidad de que les respondamos a las preguntas ¿no? ellos te hacen muchas veces la pregunta de ¿se va a curar? o ¿se va a morir? o ¿cuándo sucederá? y si necesitan o sea, si te hacen estas preguntas porque necesitan respuesta entonces debemos partir de un profundo conocimiento del niño de la enfermedad que tiene el niño del ciclo de enfermedad que ha tenido el niño ¿no? de cómo ha llegado hasta ahí una epicrisis que lo conozcamos perfectamente pero también qué es lo que hay en la literatura con niños como el suyo ¿no? porque al final tenemos que hacerle una evaluación realista no nos podemos en paliativos como muy recurrente escuchar lo de la incertidumbre pronóstica sí y la incertidumbre pronóstica está pero al final y por eso ponía esta balanza nosotros en cuidados paliativos pediátricos tratamos de por un momento balancear la preparación para la muerte pero por otra parte construir recuerdos celebrar la vida y en esto a ellos les va a ayudar que nosotros hagamos una evaluación bastante realista de qué es lo que tienen ¿no? y si no hace falta muchas veces establecer tiempo pero pero sí saber caminos saber modo de actuación saber síntomas que pueden ir apareciendo esto ayuda a la familia a intentar anticiparse ¿vale? por otra parte en la otra de las necesidades más fáciles que tiene la familia es la parte de la formación de educación sobre todo de cara a cuando le estamos pidiendo que se vayan al domicilio porque muchas veces detectamos que el niño quiere irse al domicilio que donde van a estar mejor ellos en el domicilio pero la transición hospital-domicilio es aterradora entonces trabajar con ellos una formación que sea correcta y saber de dónde vienen sus preocupaciones para poder trabajarla sí que les va a dar un sentido de competencia y que ellos de verdad estén seguros y no sientan que se les está echando del hospital sino que creemos que el niño y su familia pueden estar mejor en la casa y la mayoría de los pacientes al final se alegran de haberse ido a la casa aunque al principio haya cierta reticencia entonces no forzar nunca no sentir nunca que estás forzando una situación para la que ellos no están preparados pero sí intentar incentivar intentar recomendar al final en base a tu experiencia ¿vale? Ayuda en la toma de decisiones lo que hablábamos al final estas dualidades ¿no? de estar mejor en el hospital o en el domicilio o cuando si nos estamos planteando un fallecimiento ¿dónde va a ser mejor? o ¿cuántos tratamientos le vamos a poner? ¿hasta dónde vamos a quitar tratamientos? o ¿hasta dónde vamos a llegar? si UCI no UCI si intubación no intubación drogas vasoactivas hemos filtro bueno pues todas estas decisiones que son muy difíciles de tomar y al final hemos pasado como de una medicina muy paternalista a una donde el principio de autonomía es como que lo impera todo y con eso tenemos que tener cuidado ¿no? a mí me gusta esta frase donde dice el pediatra tiene el deber ético de influir en las decisiones esto no se trata de decir pues estas son las posibilidades que usted tiene y usted elige la que quiere no, no nosotros tenemos la capacidad y este deber ético y al final moral de intentar recomendar sin coaccionar pero sí que recomendar en base a lo que sabemos de la enfermedad de su hijo a lo que ha publicado de la literatura y en base a lo que nosotros conocemos y a nuestra experiencia también que es lo mejor para su hijo y en la parte del mejor interés para el niño sí que tenemos que intentar influir en estas decisiones y que no sea solo lo que ellos piensan ¿vale? después abordaje psicológico que esto necesitaría una sesión aparte de todas las dudas trabajar los sentimientos de culpa que aparecen muchísimo estamos muy acostumbrados la pena anticipada la tristeza bueno pues esto necesitaría pero por esto es la parte tan importante y tan esencial de que en todos los equipos de cuidados paliativos pediátricos tiene que haber un psicólogo ¿no? y no pueden estar los pediatras o los enfermeros haciendo de psicólogo porque es un abordaje completamente diferente planificación económica porque todos sabemos que cuando llega un diagnóstico de una enfermedad o una familia así pues al final muchísimas cosas se caen y la planificación y la situación laboral que tenían de repente se ve interrumpida por todo esto entonces muchas veces necesitan que el trabajador social también le ayude a cómo planificar y qué es lo que van a ir haciendo en los próximos meses ¿no? y por último el cuidado del duelo que bueno es una necesidad que las familias con experiencia nos han ido demostrando que ellos también tienen entonces nosotros solemos hacer después del fallecimiento por esta parte de entender que los cuidados paliativos no terminan con el fallecimiento del niño sino que van más allá ¿no? con la familia y solemos hacer una visita en el calendario posteriormente ¿no? en las 24 horas posterior al fallecimiento una visita en el domicilio una o dos semanas después del fallecimiento para establecer y para aclarar todas las dudas que a la familia le hayan podido quedar que suele haberla sobre todo al final de vida y sobre todo si el final de vida ha sido en domicilio y después hacemos una carta de duelo bueno pues expresando lo bien que también ellos lo han hecho y dejando nuestros números de contacto para que en cualquier momento sepan que pueden contar con nosotros y que seguimos aquí al otro lado para lo que nos necesiten ya los dos últimos puntos que son ya muy cortitos es la parte de fomentar el trabajo en equipo que esta parte como súper específica de los cuidados paliativos pediátricos que trabajamos mucho de entre diferentes disciplinas y al final entender que todo lo hacemos alrededor del niño y que vamos buscando una atención centrada en la persona que estableciendo puentes de comunicación es donde vamos a seguir y vamos a tener una verdadera colaboración y estos puentes de comunicación ¿entre quién? pues entre los propios compañeros del hospital tiene que existir estos puentes de comunicación con los pediatras de primaria con los pediatras de las fundaciones con sistema de voluntariado con la atención que se haga en domicilio bueno pues todo esto al final de verdad va a dar calidad y va a asegurar que hay una continuidad en la asistencia que ese niño y esa familia necesitan ¿vale? nosotros como decíamos el grupo más interno somos cuatro pediatras y tres enfermeras y hacemos estas reuniones todos los días todos los días nos reunimos por la mañana y hacemos una apuesta en común del trabajo de cada día y después también con la psicóloga la trabajadora social y la enfermera gestora de casos hacemos una reunión semanal en nuestro caso los miércoles para hablar de todos los niños y que tengamos una línea común y todos nos actualicemos sobre la situación que está cada niño y después el equipo que le llamamos equipo ampliado donde ya se unen también farmacéutica maestra rehabilitadora y fisioterapeuta pues con ella hacemos una reunión una vez al mes que la verdad es que en este sentido de dar una visión común a lo que estamos haciendo con cada niño y con cada familia nos ayuda bastante también para que todos vayamos en la misma línea y no pues como pedía trabajamos por una parte pero la fisio piense otra cosa diferente bueno pues al final es una parte de coordinarnos y su atención externa como hablábamos con centros de salud con 061 con el sistema de voluntariedad del tercer sector es cierto que en Andalucía desde que está el DA los nuevos sistemas de información es todo mucho más sencillo pero no todo el mundo tiene acceso a todos los evolutivos entonces bueno pues desde aquí pendientes todavía de reuniones que los de recursos avanzados lo saben con la consejería para intentar establecer un sistema de comunicación que en el plan que hagamos de anticipado de decisiones lo puedan puedan verlo todo el mundo tanto el 061 como su pediatra del centro de salud ¿vale? y en este sentido pues eso al final la coordinación es como cuando te estiras mucho 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 de los brazos y sabes que estás haciendo un trabajo que muchas veces hasta doloroso porque es muy cansado el estar continuamente coordinándote con otro especialista ¿no? es como que pierdes tu parte de pediatra y dices bueno realmente ¿qué estoy haciendo yo en este equipo? pero que sabe que cansa mucho pero que el esfuerzo vale la pena y que para el niño y para la familia al final suponen ese punto de calidad extra y ya el último punto que es la formación me gusta esta frase ¿no? de cuando uno enseña dos aprendes y sabemos que hay una escasez de pediatra entrenado en cuidados paliativos pediátricos ¿no? y esto que dice pues si hay pocos pediatras entrenados en cuidados paliativos pediátricos ¿qué pasa? porque hay una falta de formación en el resto de profesionales ¿qué pasa? porque al final se mandan tarde los niños a los equipos de cuidados paliativos pediátricos entonces el entender que tenemos que avanzar y al final el curso es como este ¿no? cuanto a la formación de diferentes profesionales y que desde otros niveles desde el nivel de primaria desde el nivel de recursos avanzados de adultos nos vean accesibles equipos de cuidados paliativos pediátricos especializados pues al final es lo más importante que todo el mundo tenga nuestro correo nuestro número de teléfono que esto se trata de un trabajo en común y que todos hagamos uno ¿vale? cuando al final pregunta en encuesta ¿qué es lo que quieren otros profesionales saber de cuidados paliativos pediátricos? las respuestas suelen ser súper parecidas la gente quiere saber dificultad para la toma de decisiones cómo hablar y comunicárselo a la familia y el manejo como casi que lo tenemos ¿no? si estos son los tres puntos básicos que en todos los trabajos se vienen hablando dificultad en la comunicación toma de decisiones y manejo de dolor bueno pues vamos a hacer mucha formación en este sentido para que bueno pues que se cambien las encuestas y de repente la gente tenga oportunidad en formación y ya por último saber que actividades como esta que estamos haciendo hoy o aquí en el centro a través de Continuum para los que sois pediatras en la EP sale todo el año también un curso básico de cuidados paliativos pediátricos nosotros a nivel interno en nuestro hospital tenemos un curso de crónicos complejos cuidados paliativos todos los años y hemos hecho también jornadas con pediatras de atención primaria bueno pues todo lo que hagamos en formación al final esto recae es cansado lógicamente porque al final los que damos los cursos siempre somos los mismos y hay una parte que te cansa pero hay otra parte que sabe esto recae en una mejora en la atención para el niño y para su familia y con este sentido vamos trabajando así que mi parte ya estaría muchas gracias y si queréis casi os dejo con Aurora directamente y vemos la duda al final porque como además de esta parte te imagino que ahora me voy a salir me voy a dejar de compartir el tuyo y compartir el mío a ver si me deja compartir pantalla a ver si me deja sí si me deja buenas tardes veis la presentación y me escucháis bien sí se ve y te he escuchado perfectamente Aurora pues estupendo pues ahora voy a hablar de la toma de decisiones al final de la vida a través de casos clínicos pues cada vez vemos muchas noticias situaciones de conflicto de las familias con los profesionales como pasó como pasó por ejemplo con un paciente de Reino Unido que tenía una enfermedad metabólica y estaba en situación irreversible y las familias solicitaban un tratamiento experimental y además eso opinó el Vaticano y al final el hospital a juicio con la familia y ellos hacen al final el final de vida en un hospital pero también solicitan que su hijo en muerte cerebral no lo desconecten y luego también familias que piensan que se está haciendo una obstinación terapéutica y quieren que se retiren medidas entonces estas situaciones de conflicto que a veces se ven más a nivel de las noticias por un lado dan una visión de los problemas que nos encontramos los pediatras que trabajamos en cuidados pediativos pero también hace que la sociedad y también los profesionales a veces hablemos sin tener todos los conocimientos a nivel ético y de la situación también y esto a veces nos plantean como callejones sin salida te voy a comenzar con un caso de una paciente que atendimos pues Lucía es una niña de 14 años afecta de parásit cerebral infantil y con una dismodulidad intestinal grave es la segunda hija de unos papás la madre Sonia es la cuidadora principal y no trabaja desde que nació Lucía porque se ha quedado a cargo de ella aunque es auxiliar de clínica y el padre está al portista y trabaja durante todo el día y su hermana adolescente pues es una adolescente sana que acudió al instituto cuando Lucía nació nació prematura y tuvo ya una enterocolitis necrosante la primera salida y la tuvieron que intervenir por una obstrucción intestinal de un vólvulo y luego con el tiempo se vio que tenía más afectación entonces se diagnosticó de una encefalopatía perinatal de etiología no afiliada con una parásit cerebral secundaria una tetraparesia hepática con una afectación de un glomotor de 5 con un reflujo vesicureteral de grado 4 con gastroparesia de inmotividad intestinal y está en seguimiento por muchas consultas y también por crónicos complejos y cuidados paliativos por nuestra unidad bueno pues desde que nació Lucía y tuvo esos problemas luego sí que tuvo algunos ingresos en época de bastante de pilonefritis en relación con su reflujo pero luego estuvo estable hasta 10 años después es decir hasta 2017 donde precisa de 2017 a 2020 como 2 o 3 ingresos al año pero de un par de días porque presenta cuadros de deshidratación cuando tiene infecciones respiratorias de vías altas y hace rechazo de la infesta bueno pero ellas luego vuelven a su situación basal y se van a casa de forma que a nivel respiratorio no tiene ningún soporte ni ha tenido infecciones respiratorias de vías bajas que hayan tenido repercusión a nivel digestivo come por boca con algunos suplementos alimentarios ahí está ahí está a nivel traumatológico tiene una escoliosis y están siguiendo por traumatología a nivel nezourológico no tiene ninguna inserción y nada desde la época de las plantas el peluchón claro y alguien todo callado es que hay algún audio por ahí creo a nivel neurológico esta reconoce a los familiares no habla pero sí que se se hace demanda y emite sonido y se relaciona con su entorno aunque no tenga lenguaje a nivel psicológico se le ofrece apoyo inicial que no quiere luego si más adelante si lo aceptan a nivel social tiene considerado la ayuda de ley de dependencia y a nivel educativo acude a una aula específica de un colegio de educación especial pero en octubre de 2020 en diciembre presenta un cuadro de matemesis que ya requiere un ingreso de prácticamente tres meses y medio y ya comienza a nivel respiratorio con muy mal manejo de secreciones precisando a veces oxígeno aspiración de secreciones a nivel hematológico varias transfusiones por esta matemesis y a nivel digestivo aunque se hacen varias endoscopias al principio no se identifica por qué sangra hasta que en una de ellas se ve que tienen angiodisplases que se tratan y además también una de las endoscopias se crea una zona estenótica por lo cual se hace recepción de esa estenosis se resecan adherencias y se va de alta a domicilio después de tres meses y medio con nutrición enteral y con una nutrición parenteral pero un mes después vuelve a estar en el hospital porque comienza con una presenta en el cuadro en el contexto de una sesis de origen urinario por un germen de amplio espectro presenta además una disertación hiponatrémica y una alcalosis hipocotasímica que hace que tenga que ingresar en UCI y está ingresada en el hospital durante 15 días hasta que puede volver a irse a casa con otra vez nutrición enteral y nutrición parentera ciclada y además con un solo de reposición porque no se consigue reponer los iones ni con la nutrición parentera a pesar de hacer ajustes prácticamente a diario y ya en julio de 2021 vuelve a ingresar porque comienza de nuevo con intolerancia enteral a nivel gasto yoyunal y se ve que hay una malposición de la sonda que hay que recolocar hasta en dos ocasiones y luego ya se solicita una de mayor longitud que se coloca y bueno no voy a hablar del punto de inflexión porque ya lo ha hablado mi compañera María José entonces ¿qué situación encontramos antes del punto de inflexión de Lucía y después? pues antes no tenía síntomas respiratorios era tema el manejo de secreciones antes podía comer por boca y era preciso una colocación de sondos para alimentación antes apenas tenía ingresos y estaba muy corto y además iba en la situación basal y ahora pues ingresos muy prolongados incluso de cuidados intensivos y requiere intervenciones quirúrgicas no prensa fármacos o muy poco ahora tiene un aumento de número de fármacos y de tratamientos nutrición enteral parenteral antes no tenía complicaciones infecciosas ya tenía una sesi con repercusión a nivel clínico antes podía hacer acudir a su colegio salir de paseo con la familia incluso iban de viaje y ahora pues precisa estar en el domicilio permanentemente y la familia pues tenía una vida normalizada y ahora tiene una elevada sobrecarga de cuidados con lo cual la familia manifiesta que tanto Lucía como ellos tenían una buena calidad de vida y que eso ha cambiado drásticamente y ya no tienen buena calidad de vida y si hablamos de calidad de vida ¿a qué nos referimos? bueno pues es un concepto subjetivo es la percepción que tiene un individuo de su lugar en la existencia y eso va a depender de su cultura y su sistema de valores y va a ser relacionado con su objetivo de vida con su expectativa sus normas y sus inquietudes esto es muy difícil porque como es más subjetivo en cuidados intensivos sí que hablan de autonomía suficiente y de ausencia de síntomas pero ¿quién determina que un paciente tiene o no buena calidad de vida? pues a la dificultad porque lo que es buena calidad de vida para mí puede no ser para otro o al contrario entonces lo determina el paciente y en este caso los representantes legales pero siempre velando por el mejor interés del menor y eso también los profesionales como que lleven a un paciente que son responsables tienen que velar por ese mejor interés del menor entonces si volvemos al caso de Lucía tenemos que plantearnos cuál es el mejor interés cuál es el objetivo y qué medida y esto a través de que se hace puede la ecuación de medidas de terapéutica al final de la vida esto no es otra cosa que adaptar las medidas diagnósticas de tratamiento y de monitorización a una situación y una circunstancia concreta de un paciente y lo que antes se hablaba de limitación del esfuerzo terapéutico luego se llama adecuación del esfuerzo terapéutico y ahora se habla de adecuación de medidas terapéuticas porque limitación tiene una connotación negativa y parece que nada más que se va a retirar y no hacer cosas adecuación parece que vas a limitar el esfuerzo y te va a esforzarte lo justo entonces con la adecuación de medidas terapéuticas se entiende mejor la intención sino esto también tiene relación con los principios básicos de la bioética que como sabéis son el de la autonomía y eso es fundamental respetar la voluntad del paciente y en este caso también de la familia el de proporcionar el máximo bienestar el mejor interés del menor y el de no más deficiencia que en estas situaciones sería el evitar la obstinación y para esto el mejor interés del paciente es un concepto también sujeto a debate pasa igual que con la calidad de vida y depende de los valores familiares y sociales pero por eso tienen que ver los padres o representantes legales pero también el equipo asistencial y ver que se y que se cumple entonces si hablamos de Lucía ¿cuál sería el mejor interés en este punto para Lucía? pues aliviar los síntomas ¿y cuál es el objetivo? evitar la obstinación terapéutica e intentar que tenga la máxima calidad de vida hasta el final hasta un posible final ¿qué es la obstinación terapéutica? pues instaurar medidas que no están indicadas que son desproporcionadas con la intención de evitar la muerte en un paciente que ya es tributario de un tratamiento paliativo es una mala parásin médica ¿y esto por qué ocurre? pues porque muchas veces no tenemos aceptado los procesos de muerte no tenemos aceptado ni la propia muerte ni la de los demás porque no han formado en un ambiente curativo en el de hacer cosas por la falta de formación y también por las presiones que muchas veces ejerce el paciente o la familia hay que evitar el término encarnizamiento también por la intencionalidad negativa por supuesto los profesionales cuando hacen una obstinación terapéutica pero la hacen de forma consciente y siempre con la mejor intención ¿pero qué consecuencias tiene esta obstinación terapéutica? pues una expectativa insatisfecha para las familias para los profesionales la prolongación del sufrimiento el cansancio del equipo terapéutico que no va a conseguir con medidas que van a ser útiles lo que quieren la desconfianza mutua entre médico y paciente y también coste enorme de recursos y esto también es importante que lo tengamos en cuenta porque esto iría en contra del principio de justicia y bueno ya hemos visto que lo que queremos es evitar la obstinación y que Lucía tenga la máxima calidad de vida hasta el posible final pero ¿cómo lo vamos a hacer? pues no realizando tratamientos fútiles en este caso ya tras una reunión del equipo médico y el equipo quirúrgico se desestima más intervenciones quirúrgicas que piensan que no van a aportar nada pensar que ya se ha resecado una acción estenótica que se han tratado unas disfasas que se vieron y se trataron en adultos que se han quitado resecciones de adherencia y colocado dos veces la sonda gastrointestinal y luego cambiado por otra de nuevo y entonces lo que habría que hacer es evitar esos tratamientos que ya no aportan nada un tratamiento es útil cuando no va a beneficiar al paciente entonces la obstinación terapéutica tiende a practicar y priorizar intervenciones que van a resultar útiles y cuando hacemos un tratamiento tenemos que preguntarnos para evitar que esto pase si va a producir el resultado esperado y hablar de expectativas tanto para el paciente como para el médico porque si no hablamos de las mismas expectativas también podemos tener malos entendidos luego si el resultado que vamos a hacer con una intervención va a ser deseable lo que queremos y también si va a mejorar la calidad de vida del paciente y es fundamental que dejemos de pensar si hay algo más que hacer y pensemos hay algo más razonable que hacer también entender que es más fácil comenzar un tratamiento que no iniciarlo y continuar un tratamiento que interrumpirlo aunque éticamente es correcto no iniciar un tratamiento o interrumpir un tratamiento muchas veces también sabéis que se hacen periodos con un objetivo y durante un tiempo de una prueba de una terapia y si no funciona se retira entonces si vuelve al caso de Lucía se decide de forma consensual con la familia en el punto que estamos no realizar nuevas intervenciones tras la reunión que ha tenido el equipo médico y el equipo quirúrgico mantener soporte nutricional enteral y parenteral y adecuar las medidas según la evolución la familia estaba muy angustiada pensando que ellos tenían que decidir y se les libera un poco y se les dice que no que en principio vamos a intentar ver cómo es la evolución las próximas semanas y con el objetivo de volver a la situación basal y con la máxima calidad de vida bueno pues pasados unos días tras el alta y varias valoraciones en domicilio de repente en las últimas 48 horas Lucía presenta una intolerancia a la nutrición enteral con vómito y dolor abdominal y a pesar de que está con solamente sufroterapia y en dieta absoluta se encuentra con mal estado palidez cutánea cerco superiorbitario taquineica un abdomen duro y muy doloroso liguria y muy irritable entonces tras el deterioro importante de la situación nos encontramos que pensamos que Lucía está en situación de agonía o situación de últimos días y definimos esos objetivos terapéuticos ¿cuál sería el mejor interés para el paciente? pues en este caso para Lucía evitar el sufrimiento el objetivo quiero alcanzar no prolongar la vida permitiendo la muerte natural ¿y qué medida debo realizar? pues retirar el soporte nutricional e iniciar una sedación paliativa cuando hablamos de nutrición e hidratación al final de la vida muchas veces hay quien se plantea pero la nutrición entera lo para enterar y la hidratación son tratamientos médicos o forman parte de los cuidados humanos básicos bueno pues son consideradas tratamientos médicos y no un cuidado básico de forma que su mantenimiento y su indicación debe adecuarse a cada fase de enfermedad ¿están indicados estos tratamientos nutricionales agresivos al final de la vida? pues en el final de la vida el objetivo no es corregir una malnutrición o una caquesia sino que el paciente tenga al máximo el mayor bienestar posible entonces por ejemplo que tuviéramos que hacer restricciones de medida física para que un niño tenga una sonda nasogástrica pues sería un criterio de no utilizar una alimentación entera ¿y debemos mantener la hidratación en la fase de últimos días? bueno pues la sensación de sed se relaciona más probablemente con alteraciones en la mucosa y esta sensación suele desaparecer con pequeñas cantidades de líquidos y con buenas cuidados de esa mucosa oral de la boca entonces si volvemos al caso de Lucía en esta situación que nos encontramos ahora se informa la familia de la situación de últimos días y de la medida adecuada en ese momento que mantener retirar el soporte nutricional que ya se había retirado y estaba solamente con su bioterapia iniciar una sedación paliativa y los padres están de acuerdo y dan su consentimiento que es un consentimiento por representación por ser menos de edad y también por tener discapacidad intelectual y además un consentimiento verbal no se le pide a ningún padre que se le dice su hijo está falleciendo y autorízame para una sedación paliativa lo que se explica se deja reflejado en la historia clínica es que medidas se han hecho en qué situación nos encontramos porque estamos en situación de últimos días y porque vamos a iniciar una sedación paliativa los padres de Lucía Sonia y Paco manifiestan que quieren estar en domicilio y se proporciona atención domiciliaria y telefónica y en este punto ¿qué podemos hacer? bueno pues si no podemos curar cuando las intervenciones médicas pueden ser fútiles lo que no van a ser nunca inútil y siempre van a beneficiar va a ser el cuidado y la atención aliviar a Lucía a través del buen control de síntomas y fundamental acompañar a Lucía a su familia que no es otra cosa que estar presente y participar en los sentimientos de esa niña y de esa familia y ahora vamos con el siguiente caso con el segundo caso pues sería el caso de Roberto que es un niño de 13 años que tiene un radiomiosarcoma alveolar metafásico que sería en 2018 y nos encontramos en la situación de que ingresa en junio de 2021 por una cita y con dolor abdominal con sensación de plenitud disminución de la excesa y un derrame pleural y con dificultad respiratoria bueno pues Roberto es el segundo hijo de unos padres sanos que trabaja los dos pero que uno ya se ha pedido permiso por un cuidado de hijo con enfermedad grave y el padre ha solicitado baja por depresión porque entienden que quieren estar los dos en la situación que está Roberto ahora acompañándolo tiene un hermano universitario que da más cerca de 2 años y hasta que se diagnostico en 2018 Roberto era un niño sano bueno pues en 2018 se diagnostica a través de un dolor y una tumulación en la planta del pie de un radio hemiosalcoma alveolar se empieza la quimioterapia y tiene una remisión completa hasta que en diciembre de 2019 ingresa con un cuadro de dolor abdominal y se ve que tiene una pancreatitis en el contexto de una recaída metaspásica luego en febrero de 2020 vuelve a ingresar en este caso con un derrame pleural y una citis que precisan un ingreso en UCI y se empieza una segunda línea de tratamiento y en abril de 2020 tiene un ingreso por una neumonía con un derrame pleural y ya contactan con nuestra amedad y derivan al paciente posteriormente además ingresa en un inicio de un ensayo clínico en el Niño Jesús de Madrid y aún así presenta progresión tumoral con lo cual se suspende el ensayo clínico y como decía en junio de 2021 va a ingresar por un cuadro de acitis y derrame pleural precisando una colocación de un tubo de drenaje pleural y también de un tubo de una paracentesia evacuadora esto le crea a Roberto gran disconfort los tubos de drenaje y una vez que se alivia y se consigue extraer todo el líquido que tiene se retiran y se consensúa al alta domicilio e inician a quimioterapia paliativa cuando vamos a domicilio a verlo a nivel respiratorio está bien no se encuentra bien no tiene ninguna sensación de dificultad respiratoria pero a nivel digestivo pues dice que tiene mucha plenitud que no tiene mucha ganada de comer que tiene mucha sensación de náusea que está estreñido y que además incluso le cuesta hacer pipí el psicológico está muy animado sí que refiere que le encantaría ir a la piscina pero que con la barriga como la tiene pues que con el abdomen así no puede ir a ningún sitio y precisa el oracepam una vez al día por ansiedad tiene un dolor bien controlado mediante parches de fentanilo y no precisa rescate entonces dado esta situación nos plantaríamos cuál es el mejor interés para Roberto que pensamos que él alivia la distensión abdominal qué objetivo quiere alcanzar que es permitir la realización de esa actividad que quiere que él pueda ir a la piscina y hacer una vida cotidiana más más participativa que él tiene ganas de hacer cosas y qué medidas debo realizar para esto pues sería la realización de la paracentesis evacuadora entonces se consensúa con Roberto y con su familia el ingresar al hospital para esa paracentesis bueno pues se hace la paracentesis y comienza a drenar con un débito alto de varios días de más de 3 litros entonces se le ofrece la posibilidad de una colocación de drenaje peritoneal para permanecer en el domicilio no tener que estar en el hospital y poder ir a casa pero bueno en los últimos días empieza a tener menos débito de paracentesis y entonces Roberto dice que prefiere esperar y no colocar un drenaje peritoneal permanente por el momento entonces cuando hablamos de el prefiere esperar aunque sea un menor la autonomía es el ejercicio de un consentimiento libre e informado en pediatría esto no se contempla salvo que tenga más de 16 años o estés emancipado y siempre que no sea una situación de gravedad que si no necesitaría la mayoría de edad es decir mayor de 18 años pero lo que sí tenemos claro es que todos los niños y adolescentes deben recibir la información adecuada a su grado de compresión y madurez ser escuchados y participar en la toma de decisiones entonces el médico es responsable de valorar esa capacidad y grado de madurez entonces es fundamental el respeto a la voluntad del enfermo manifestado por él o por su representante legales en este caso por sus padres y establecerlo como elemento fundamental en la toma de decisiones de cualquier acto médico pero especialmente al final de la vida bueno pues si volvemos al caso Roberto pues empieza a tener ya menos débito por el abdomen pero lo que observamos es que se está distendiendo y que además está empezando con un cuadro respiratorio con dificultad para respirar con tos seca y que incluso se le cuesta el trabajo hablar entonces a la exploración vemos que tiene una afectación del estado general que está más pálido que al ocultarlo hipoventila en ambas bases y en el campo superior izquierdo y que en el abdomen tocamos masa entonces si le hacemos una radiografía y se ve que tiene derrame pleural y que además hay una masa que podéis ver en el campo superior izquierdo entonces si nos volvemos a replantear ahora cuál es el mejor en esta situación cuál es el mejor interés para Roberto pues sería aliviar la disnea el dolor y la ansiedad y prescindir de los fármacos que ya no tienen ninguna utilidad es decir los tratamientos fútiles retirarlos ya sea quimioterapia paliativa donde ha habido una progresión de la enfermedad no tiene ningún sentido oral es pero la zona que tenía para la citis y qué objetivo quiero alcanzar pues permitir la muerte natural sin sufrimiento mediante qué medidas pues un buen control de síntomas pues con psicoterapia morfina tratando la ansiedad dejando que manifieste sus necesidades y si en el caso de emperamiento mediante inicio una sección paliativa pero qué pasa si en la adecuación de medidas el paciente o la familia no está de acuerdo con el equipo médico esto a veces pasa y para nosotros son situaciones de grande desgaste ¿no? muchas veces se requiere tiempo y eso lo aprendemos cuando tenemos cierta experiencia ¿no? al principio a mí por lo menos me costaba más entender el profesional que necesita ese tiempo para comprender el rechazo de las familias y las familias ir aceptando la adecuación de medidas y esto mientras pensando siempre en el mejor interés del menor y haciendo pasos intentando evitar empezar tratamientos o terapias nuevas o intensificando los tratamientos y respecto a la adecuación de medidas hay mucho malentendido es decir hay quien entiende que la retirada de medidas es una forma de eutanasia y piensa que se puede hablar de eutanasia pasiva esto no es así no hay ningún adjetivo para eutanasia son cosas diferentes en Andalucía hay una ley de derecho y garantía para la dignidad de la persona en el proceso de muerte en 2015 ya existe una primera ley en la que se redacta el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico y además se explica que no es una opción sino una obligación moral del profesional y ya desde el 2021 por una demanda social y para hacer una legislación para dar respuestas jurídicas ya está contemplada la eutanasia en España donde se puede administrar medicación por parte del profesional o autoadministrar por parte del paciente pero de luego uno de los requisitos es el mayor de edad con lo cual en pediatría no está contemplado y si hablamos de la toma de decisiones compartidas pues es un componente de los cuidados centrado en el paciente donde las partes implicadas van a compartir información para ver un conceso un consenso acerca del tratamiento que va a ser más adecuado y ver de qué modo hacer ese tratamiento y para facilitar un poco y orientar cómo hacer esa toma de decisiones compartidas podemos hacer unas preguntas la decisión a tomar incluye más de una opción médicamente razonable porque si solamente hay una opción médicamente razonable ya no hay toma de decisiones esa es la opción hay una si ya diríamos que hay más opciones una de las opciones tiene una relación beneficio-riesgo más favorable que el resto de alternativas si hay una que tiene más relación beneficio-riesgo el profesional debe guiar hacia esa opción pero si no es así la familia debe tener un papel más digamos más prevalente ¿no? y manifestar sus preferencias que se la den cuenta siempre tenemos que intentar que sea la tercera ¿no? cuáles son las preferencias del paciente y su familia entre las opciones disponibles que la opción que se elija vaya en consonancia de los valores de la familia y la toma de decisiones compartida es un proceso continuo que debe guiarlo el equipo profesional con experiencia porque son los que tienen los conocimientos de forma que no se puede dejar el peso de la decisión en la familia precisamente por lo que hablamos no podemos exigir decisiones para que se requiere un conocimiento clínico y ético y para orientar previamente la toma de decisiones siempre debemos poner el menor en el centro y pensar en su interés y en función de eso plantear unos posibles objetivos terapéuticos a conseguir a través de una medida determinada entonces ¿con quién se va a realizar la toma de decisiones? bueno con el paciente lo que vamos a hablar que aunque sea menor se le va a dar información y se le va a dejar partícipe en función de su madurez pero por supuesto con la familia y el equipo asistencial no solamente la parte médica sino también la enfermería que forma parte de ese equipo hay una etapa en esa toma de decisión individual donde cada parte elabora su argumento en función de la enfermedad y de la situación del paciente una etapa colectiva donde se van a poner en común los argumentos que sea el consenso y una etapa conclusiva donde intentamos llegar a un objetivo y a unas medidas pero ¿qué pasa en situaciones en las que no nos ponemos de acuerdo o situaciones tan complejas que requieren de alguien más que ayude en ese proceso deliberativo? pues para eso están los comités de ética que son órganos de deliberación sobre conflicto ético en el ámbito sanitario y que están al servicio tanto de profesionales como de pacientes y familia y tiene carácter consultivo independiente y aconfesional va a ayudar a emitir recomendaciones para protección de los profesionales y de los pacientes en la relación clínica va a analizar asesorar y emitir informes pero que no son vinculantes en cuestiones y conflictos éticos que se planteen va a colaborar en la formación de la bioética a los profesionales y proponer protocolos y guías de actuación pero no son funciones pues ni ejercitar medidas disciplinarias o sancionadoras tampoco desplazar la responsabilidad del profesional implicado en la toma de decisiones ejercitar actuaciones de otros órganos consultivos entonces si veis hay varios comités de ética en Andalucía este sería el mapa por ejemplo en esta provincia hay cuatro y este sería el de Málaga Capital y quien puede consultar pues los profesionales de los centros sanitarios también los órganos directivos de los propios centros y también pacientes y personas de esos centros sanitarios o sus representantes y familiares y si volvemos al caso de Roberto en el que nos encontrábamos en una situación donde lo que ya queríamos el objetivo era permitir la muerte natural y tratar de hacer un buen control de síntomas y de las necesidades de Roberto y su familia pues cuando nos reunimos el equipo responsable con las familias no nos encontramos en la situación de no estar de acuerdo estábamos de acuerdo entendían las medidas que se querían hacer y comprendían la situación dieron su consentimiento que un consentimiento como he dicho verbal y que se deja reflejar la historia clínica y en este caso prefirieron quedarse en el hospital y el equipo médico queda a disposición de las necesidades y se realizó una sedación paliativa en situación de últimos días que es aquella que se realiza cuando el paciente está en últimos días o en la última hora de vida para aliviar un sufrimiento intenso y esta sedación debe ser proporcional con el objetivo de alcanzar una disminución del nivel de conciencia que evite el sufrimiento y simplemente para llevar a casa que la adecuación de medidas del esfuerzo terapéutico es un proceso dinámico que va a depender de la fase de enfermedad que es una buena práctica clínica hecho es una obligación del profesional el aplicar las medidas terapéuticas proporcionadas evitando tanto la obstinación como el abandono que tiene un enfoque interdisciplinario y que el objetivo va a ser preservar la mejor calidad de vida posible hasta el final y nada más ya ha preguntado cosas que queráis hacernos pues venga abrimos micros o vais levantando la manita o directamente si no hay muchas palabras pues vais interviniendo el audio de aquí y quito mi imagen y me pongo contigo nos ponemos juntas estáis vosotras dos juntas ahí genial a ver Chari te veo una cara de querer decir algo no se te escucha María José ¿no? ¿no? no nosotras no ah espera ahora no perfecto que haya llegado el audio no se estaba diciendo que Chari tiene una cara de querer decir algo ¿no? no te oigo porque tienes el micro cerrado bueno entonces la exposición ha sido preciosa la verdad que me ha encantado a las dos y enhorabuena vamos muchas gracias Chari Chari del equipo de Sevilla para quienes no la conozcáis no sé si queréis añadir algo alguna de las personas que estáis de otros equipos pediátricos que está por ahí Manuela Ana Belén está Chari no sé si hay alguien más no visto todo el mundo o cualquier otra persona que está participando si quiere a ver Elena os ha dicho me ha encantado fantástico muchísimas gracias alguien se queda con alguna pregunta con alguna duda yo creo que lo habéis explicado súper bien pero bueno siempre hay alguna cosa ¿no? o con ganas de que profundicen en alguna cosa Antonio venga genial si a ver yo me conocéis algunos soy Antonio Ortega del equipo de soporte de cuidados paliativos de Antequera y contacto de vez en cuando cuando tengo algún niño contacto con las compañeras que me son de gran ayuda la verdad nada yo quería daros las gracias el tema de los paliativos estamos todavía como estamos y eso que arrancamos por los 80 pero es que los pediátricos es un mundo nuevo y cualquier cosa que se haga merece la pena daros las gracias por la exposición y que sepáis que pienso seguir contando con vosotras cuando me haga falta pues lo mismo digo Antonio con los equipos con la gente que nos acompaña en esto nada más que daros la gracia tanto a los compañeros de primaria como a vosotros bueno recuerdo nombres cada vez que te veo de pacientes en concreto y entonces nada muchas gracias a vosotros bueno esta es la aplicación de esa diapositiva de coordinación que nos enseñaba María José Lisette ha levantado la mano y también Manuela perdón Manuela estaba antes hola Manuela ábrete el micrófono hola qué gusto ah hola Lisette a ver no sé si de pronto me pueden escuchar si te escuchamos pero no te vemos pero si te escuchamos ok bueno soy de Ecuador soy médico oncólogo soy médico pediatra y también hice cuidados paliatristos y pues apenas estoy integrada en el hospital pediátrico de acá y aquí los cuidados pediátricos inician como un comité ¿no? entonces es interesante y celebro mucho ver el recurso humano que tienen ustedes que permite que el paciente sea abordado con el equipo multidisciplinario donde el oncólogo también tiene conciencia de que llega un momento en el que hay que detenerse que sabe escuchar al paliativista cuando dice que quizás es momento de redireccionar el objetivo donde el papá y la sociedad tanto médica como la que rodea al menor permite una sedación paliativa yo apenas ahora estoy intentando concienzar a mi equipo de de que tenemos que empezar a preguntarnos cuándo sería bueno detenernos ¿no? y estoy encontrando muchos obstáculos que lejos de verlo como algo adverso pienso que son áreas de oportunidad y ver la charla de ustedes me motiva y pues nada quería compartirles eso agradecerles y nada nada más solo eso solo una duda estaba viendo en el manejo del segundo paciente que el niño se me va el nombre pero es el nene con un rabdomiosarcoma alveolar 11 años diagnóstico 13 años recaída hace derrame peural finalmente redireccionan todo el enfoque y vi que en el manejo a más del fentanilo transgérmico y los rescates estaban con loracepam a miligramo por cada 8 horas el objetivo de esto no era la sedación paliativa era dirigido hacia ansiedad de mesis o hacia ansiedad tenía un proceso vaya que tenía ansiedad y fue por lo que tenía de hecho cuando se hizo la sedación paliativa no se hizo con loracepam se hizo ya comida sola intravenosa que se hizo en el hospital pero el loracepam que tenía era por ansiedad él decía que tenía dificultad para dormir y al principio era un loracepam y luego necesito más loracepam durante el día ok si esa era mi duda porque pues aquí en el hospital cuando sugerí la idea de sedar a un paciente en estatus epiléptico ocasioné un conflicto de intereses y cuestiones morales casi que como que estuviera proponiendo eutanasia y bueno no se ha podido no se logró hacer pero pues intento ayudarme de clona en los ambulatorios y de midasolam en bolos porque no o sea genera bastante desconfianza y desconocimiento pero bueno eso era lo que quería nada más preguntarles y una vez más agradecerlos de nada gracias Lissete y ánimo y un poco en colación con lo que decía Lissete a mí sí que me sale decir que es verdad que aquí como equipo de paliativos pues ya llevamos primero como hospitalización a domicilio desde el 99 después del desde el 2012 en Málaga como equipo de paliativos o sea que es verdad que ya como que las primeras ya la hemos pasado y se han vivido sobre todo las barreras de un equipo sin psicólogo sin trabajador social ahora estamos en un momento mucho más dulce con más recursos humanos con más salida bueno con todo mejor pero que al final todos los equipos empiezan de esa manera que tienen muchos obstáculos y donde hay que lucharlo mucho y al final creo que también aparte a lo mejor que vas aprendiendo de intentar no desgastarte porque el camino es largo va a haber muchas cosas que vienen en contra y al final intentar mantener tu mente en decir pues yo ya estoy haciendo la actividad siempre pensando como decía Aurora en el mejor interés del paciente y de la familia y esta es mi parte y hasta aquí puedo llegar porque si no esto te sobredimensiona a un nivel brutal y se come todas las esferas de tu vida y que todos hemos pasado por esa parte seguimos aún estando en el privilegio que yo creo que nos sentimos unas privilegiadas de trabajar en una unidad grande y sólida seguimos teniendo barreras seguimos teniendo baches y también nos pasa aunque sea a nivel menor pero intentar sobre todo en esas primeras fases no desgastarse porque la cabeza y mantenerla es importante y con respecto a lo que decía de la sedación paliativa al final también nos pasaba que al principio que es complicado hacerlo entender entonces aquí hemos hecho bueno ahora justo la semana que viene se vuelve a presentar una sesión donde dentro de los síntomas de al final de la vida se vuelve a hablar de sedación paliativa pero que esto lo hemos podido ir hablando cada año al final se hace una sesión conjunta con todos los pediatras del hospital donde se vuelve a hablar y se vuelve a hablar y se vuelve a hablar y que la gente entienda no se entiende de un día para otro que la sedación paliativa es una buena práctica clínica que al principio pues a los profesionales que están alejados de esta parte cuesta trabajo entenderla pero sabiendo claramente cuáles son las indicaciones cuando se usa cuando se habla de refractariedad de síntomas pues al final es conocerlo y es como decía Lisette muchas veces el desconocimiento entonces esta es nuestra parte de granito de arena si podemos aportar algo en la formación de los compañeros pues yo creo que aquí está también nuestro sentido Muchas gracias María José pues venga de equipo grande o más consolidado a equipo joven o más bien pequeño Manuela de unipersonal ¿no? A equipo unipersonal en Huelva pero súper válido Bueno, bueno yo felicitaros por la presentación lo fácil que lo hacéis todos la envidia que me dais tener un equipo y yo quería comentar quería compartir y yo he hecho este año pasado el diploma de bioética de la escuela de salud y he descubierto el método deliberativo entonces muchas veces cuando la toma de decisiones porque siempre se habla de la toma de decisiones y parece que tienes que entrar en conflicto con las familias que si entras en conflicto pues entonces están los comités de ética pero muchas veces la toma de decisiones el conflicto lo tiene uno con los compañeros o con uno mismo entonces yo he descubierto en el método deliberativo que utilizan los comités de ética una herramienta de trabajo estupenda para enfrentarme a las diferentes posibilidades de medidas y cuidado y bueno y pienso de hecho hice el trabajo fin de diploma lo hice un poco orientado a la adecuación a lo que era la toma de decisiones en la época perinatal y al final lo llevo en el día a día al final utilizo el método deliberativo inconscientemente para todo y creo que es una buena herramienta sobre todo cuando estamos pues empezando y estamos bueno cuando se hablan de unidades lo que hablábamos el otro día la unidad no es una persona la unidad son cuatro camas como decía yo el otro día la directora médica no es que esté yo y ahora llego tres días de vacaciones y está el chiringuito cerrado ¿sabes? y nada y bueno y sobre todo ya he compartido lo del método deliberativo por si a alguien le interesa que comparta el trabajo que hice y bueno y felicitaros por por vuestro trabajo por no solamente en la formación que habéis hecho preparado para hoy sino en vuestro trabajo día a día y la disponibilidad que siempre tenéis para el resto de los equipos muchas gracias a ti Manuela qué bonito lo que os ha dicho gracias Manuela voy a voy a leer un poquillo el chat que hay varias cosillas ¿vale? muchas gracias exposición genial cuánto nos queda aún por hacer y por aprender un abrazo muchas gracias me habéis aclarado muchas cosas una pregunta ¿cómo se maneja de Victoria ¿cómo se maneja la comunicación a un menor que está en situación de últimos días? muchas gracias por las charlas saludos ¿tú yo? cualquiera tú misma claro al final es lo que hablábamos de esta parte bueno lo hablaba en su charla que ellos también son los protagonistas y debemos de intentar hacerle partícipe en la medida de lo posible ¿qué pasa? pues que va a depender de la edad del niño como para que obviamente sean adaptadas al nivel cognitivo y al nivel de capacitación de cada menor y te dependen mucho de la familia con la que cuentes al lado ¿no? pues estamos acostumbrados a familias donde hay un círculo de silencio brutal y en esto nos toca trabajar de la otra parte y trabajar con la familia para hacerles entender y para hacerles ver que el niño en nuestra experiencia creo que pensamos las dos que a partir de los cuatro o cinco años la mayoría de niños lo saben que se están muriendo y aunque la familia intenten convencerte de lo contrario porque al final ellos sobre todo en niños oncológicos ¿no? han trabajado durante dos o tres años de vida del niño en intentar ocultarle todo entonces ahora les cuesta mucho desmontar al final de la vida del niño entender que todo lo que ellos han intentado ocultar durante dos o tres años ahora de repente se va a hacer realidad en poco tiempo bueno porque también ellos han estado muchas veces en esta fase de rabia de contra de negación entonces es muy complicado pero hemos tenido de todo hemos tenido pacientes donde esta negociación al final todo lo que explicaba Aurora se te viene todo el rato a la misma de negociar negociar pactar pactar negociar muchas veces ellos necesitan ver para creer también y a veces pues dejarle al menor que te hago hacerle una pregunta que más o menos puedes saber cómo te va a contestar él darle la oportunidad de que él se desahogue que él pregunta buscar tu espacio con él muchas veces es lo que la familia ya se dan cuenta que sí que sabe ¿sabes? cuando le hemos dado esa oportunidad de expresarse de verdad porque se crean unas relaciones pues bueno pues de cuidado donde muchas veces son los hijos los que cuidan de los padres y no quieren que los padres sufran y por eso no quieren hacer ciertas preguntas que hagan entristecer a sus padres entonces trabajamos con la información como la familia y como el niño nos dejan que trabajen siempre intentando por supuesto no mentir y siempre más callar que mentir por supuesto y nunca ir en contra de la familia porque entonces perderíamos cualquier relación de confianza pero pero sí que intentándoles convencer de lo que nosotros pensamos que es mejor para ellos pasa igual que dice María José que esto ha ido cambiando yo creo que cada vez mejor que yo me encontraba como mucha más conspiración del silencio antes pero que aún así si los padres no se sinceran con el menor el menor nunca también por adherencia a sus padres por fidelidad nunca les va a traicionar no te va a preguntar a veces no lo encontramos pero ya tienen que ser adolescentes pero es complicado entonces hay que explicar a los padres lo importante es que se puedan desahogar y que ellos puedan y además es súper bonito por muy duro que sea cuando un menor se puede desahogar con sus padres que es con los que suelen abrirse nos ha pasado de alguno que ha habido chiquitito y haciéndole bromas ya me acuerdo con la madre la madre lo llevaba decía que me hace broma de los negritos del ataúd que ven en el anuncio y decía yo lo llevo fatal digo bueno pues es su forma de desahogarse entonces eso hay que trabajarlo y cuesta mucho por eso es tan importante lo que dice María José que se manden pronto a los pacientes Lisette esta compañera hablaba de que en su hospital que le cuesta con los oncólogos a nosotros por ejemplo los oncólogos pero nos ha costado que los hematólogos nos derivan los pacientes cuando podemos intervenir porque si los conocemos tarde o no intervenimos pronto no puedes hacer una relación de confianza al final tú eres un añadido pero no eres parte como del equipo porque van a tener sus profesionales de referencia que van a ser o el neurólogo o el oncólogo pero no tú entonces eso cuesta tiempo muy bien muchas gracias Victoria no sé si quieres andar en la pregunta o bueno yo sigo con el chat y si quieres decir algo más pues escribe eso hablas gracias muchas gracias todo muy bien aclarado y explicado muchas gracias por la información muy útil en nuestro día a día gracias gracias enhorabuena excelente charla Lisette también ha escrito pero yo creo que es más o menos lo que se ha contado luego dice la conspiración del silencio requiere habilidades de comunicación y una empatía gigante terrible porque no nos conocen y generamos quizás a disconfort gracias y no hay nada más en el chat alguien más quiere hacer alguna pregunta alguna reflexión compartir alguna experiencia Rosa María hola a mí me ha gustado mucho la charla me ha encantado me ha encantado y me ha encantado porque cuando yo empecé enfermería el tema paliativo era un tema como bastante tabú entonces yo empecé a hacer cursos de paliativo porque cada vez aparecían más personas y vamos a los avisos yo trabajo en primaria y vamos a los avisos y a veces se te quedaba una cara que decía bueno y qué tengo que decir aquí entonces empecé a formarme con temas de paliativos pero ahora que estoy de gestora de casos que también trabajo con los paliativos adultos me interesaba el curso este o la charla esta porque es verdad que los paliativos infantiles a mí me daban como mucho miedo mucho respeto me parece o yo pensaba yo qué sé que yo iba a sufrir mucho yo entiendo el desgaste que tienen estas criaturitas lo entiendo perfectamente porque es que tú te dejas ahí bastante bastante de ti cuando estás tratando a estas personas pero me ha gustado me ha gustado para poder si ocurre el caso que tenga que visitar yo trabajo en Almuñécar que está bastante lejos de Granada Capital que es donde estaría nuestro soporte de paliativos infantiles me pilla creo que me pilla más cerca mala si tiro un poquito por ahí vale pero es verdad que si se encuentra que tenga que visitar algún paciente o alguna familia o que venga a pedirte cosas o lo demás pues sí me gustaría que no se me quedara cara de pausera y poder poder sentarme con ellos y hablar vale me ha encantado el curso o la charla esta gracias gracias Rosa ¿Alguien más? bueno siguen dando las gracias y felicitándose en el chat pues son ya menos 20 si no hay ninguna intervención lo dejamos aquí ¿no? que nos hemos pasado un poquito ¿sí? vale pues nada lo dejamos aquí entonces pues nada yo también agradeceros muchísimo a las dos María José Aurora y felicitaros también por la sesión yo también he aprendido mucho y mira que os he oído que os he oído hablar del tema pero me ha gustado muchísimo también ya sabéis para para todas y todos os lo reitero aunque las personas que soleis conectar os lo sabéis hoy veo muchas caras nuevas o he leído muchos nombres nuevos en el perfil os lo comento que la la sesión que para eso está grabada la colgaremos íntegra en la web por si queréis volverla a ver o compartirla con compañeros con compañeras pues ahí estará en la web de Redpal en el apartado de actividades formativas y de ahí en sesiones virtuales así que nada muchísimas gracias y seguiremos con el tema de pariativos pediátricos este año ya ya veremos con quién ahí lo dejo pero bueno seguiremos haciendo alguna sesión sobre el tema que ha despertado muchísimo interés así que así que veo que es necesario nada gracias y hasta la siguiente la siguiente